Un balance exitoso entregó la Secretaría de Infraestructura Departamental al final del 2021 con la intervención de más de 2.000 kilómetros de vías rurales a través del programa Camioneros de la Gobernación del Valle, en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros. Son más de 500 camioneros en 166 cuadrillas dedicadas a mejorar el aspecto visual y transitabilidad en importantes corredores rurales del Valle del Cauca, aportando así a la reactivación económica y turística del departamento. Hemos tenido una gran apuesta en materia de mantenimiento rutinario de vías, para poder hacer ese mantenimiento de rocería, de descolmatación de alcantarillas, de cunetas, de atención de derrumbes a menor escala en cada uno de los municipios. Hemos tenido la oportunidad durante este año de tener cuadrillas de camineros en los 42 municipios del Valle del Cauca, atendiendo vías secundarias, vías terciarias, corregimientos a lo largo y ancho de todo el Valle del Cauca, desde el norte del Valle, el centro, el sur. Y en cada uno de estos lugares hemos podido, no solamente mejorar las condiciones de transitabilidad de cada una de las vías, que hacen parte de estos corredores productivos, de estas rutas turísticas, sino que también hemos podido mitigar los efectos de la ola invernal, tal vez una de las más fuertes en los últimos años que ha atravesado no solamente el Valle del Cauca, sino todo el país. En el 2021 se destinaron 15 mil millones para garantizar la operación de los camioneros en los 42 municipios del Valle, para que hicieran trabajos de rocería, limpieza de alcantarillas, y cunetas, despeje de derrumbes menores y mantenimiento de vías terciarias. Según confirmó la Secretaría de Infraestructura Departamental, este programa continuará en el 2022.